Sabeler, escucha como suena, venga, sabroso Motivate, motivate, que suena, venga, sabroso Dice, y solo se va a decir, para su sí Y que suele, todos los emers, todos los emers, todos los emers Tres perros de la rima, el hueso Dice, puro inalcanzable, puro inalcanzable Dice, no somos bacheros, mucho menos barateros Somos dependientes de la rima, 100% no son lideros Pase y barrio, ya presente de coraza El tremendo Jerry, Parasuzzi, Marín, Júñez Venga, paga el beso para todos los emers, José Límpese Sabroso, vámonos Dice Tú me acostumbraste a vivir siempre en tu opinión Nunca he visto que el dolor en las canciones Dale, dale Y es que te fuiste, te abandonaste Dice, se están en un baile Y luego yo le encuentras uno Se están en un baile El yersi te encontramos en otro Porque los emers de la rumba Donde quiera estamos, tirando rostro Tremendo... De Bayoni y el psicotérico Hasta México Tremendo Jerry Tremendo Cumbia Tremendo Cumbia No es 100% Luna, del bolsero De Conaza Siempre me has amado Y despues en mi De Bayoni y el famoso del barrio En el corazón Vicky, se te baila, con el famoso de Márquez, como dices, sabroso, y Natalia Nueva York, chamacotoros, súbele, dale, humia, ahora, música, música, y más música. Goza, el famosísimo Snoopilandia, el empresario mayor, Chucho Giovanni, el sabor, el sabor, el sabor, la onda Santa TV, Cholulita la Bella, el Yumi, el Rapita, Inge Rodri, Sonido Caricia, vámonos. Marcos en vivo hoy, dice, dice para la urna gana, la provincia que pesa en Nueva York, organización Javier, el Rapita, Inge Rodri, el Rapita, Inge Rodri, que ya presentes hoy, sabroso, dale, ya presentes todos los fantásticos de Nueva York, para otros que ven fantásticos rojas, Marcos en vivo hoy, Chucho Giovanni, el Rapita, Inge Rodri, 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 el Rapita, Inge Rodri. Marcos en vivo hoy, chucho, y antes de que me fui a mi inspirado, ¿cuántos sabores? Imaginaste el dolor que me has causado Y es que te fuiste Y me abandonaste Dejarme solo de ti Y eso no te importó Y me mentiste Pasó los días Puro Galancito Guerrero Echa de piel y la verga es mi pinza y trago Con el pinche y je, con el pinche y je Dice, habrá paso, habrá paso, déjeme pasar Sonidos legendarios Sonidos legendarias California nos venimos a rebotar El cojero, el trombero, el senkiboy Alex, Bobby, Tabi, el tabito, Vargas Sonidos legendarios Chulis, Morelita, Ojitos La famosa Jenny Para Jessica lo dice, maldito romero de corazón Puro legendario Puro legendario Puro legendario Marcos en vivo Marcos en vivo No te he olvidado Siempre te he amado Vives en mí Dentro del corazón No te he olvidado Siempre te he amado Vives en mí Dentro del corazón Oye, nada más, como dice Dice, chao Publicidades, la poquita Que sabor Sé 너 el chie Hay no chie No te he olvidado No te he olvidado No te he olvidado gente La repugatura